¿Por qué le hablo de esto? Porque hay algunas paradas en Guatemala peligrosas y me hago yo mismo la pregunta, ¿algunas o varias? No sé. Lamentablemente viajar en transporte público en Guatemala es un peligro, es siempre peligroso si no es por una razón, es por otra, es el tema que estaremos abordando esta tarde con Julia Talamón. De hecho, durante el fin de semana hubo una serie de sucesos donde varios niños, personas de la tercera edad se vieron involucradas en una serie de incidentes por no tomar las medidas necesarias. Así que ya tenemos al experto aquí, le doy la bienvenida para que nos dé una recomendación. El licenciado Talamonti. Gracias, ¿cómo están? Andri, Nancy y Alejandra, sobre todo ustedes televidentes, empezando, ya les dije, la última semana del mes de enero. Sí, viajar en autobús es bastante complicado aquí en Guatemala. Ya per se la gente se arriesga por el tema de la extorsión a una bala perdida por ahí. Ya per se la gente cuando sube al autobús se arriesga a que suban unos asaltantes y le roben. Ya per se en el tema de los autobuses, a veces por el abuso de la velocidad, el exceso de la misma, se arriesgan a un accidente. Y con la falta de mantenimiento. Bravo, la falta de mantenimiento. Pero resulta ser que ahora hay algunas situaciones también que tal vez no hemos analizado y por eso hoy este tema. Es decir, a ver, una niña de seis años, como contaba anteriormente, imagínense ustedes regresando del colegio, va en el bus viajando sola. Pero seis años, o sea, es una niñita chiquitita, ¿en qué grado puede estar una niña de seis años? En preparatoria. En preparatoria. En párvulos. Se va solita, yo creo, ahí. Entonces, baja del autobús, cae y por supuesto el chofer no le da tiempo de reaccionar, ¿no? Y entonces esta es una situación terrible la que sucede. No es la primera vez que un autobús causa heridos, causa muertes en menores, en personas de todas las edades. Solo la primera cosa, Andri, yo creo que cuando son niños muy pequeñitos, más que la culpa del autobús, que habrá que verla, es una responsabilidad compartida. La responsabilidad viene también de los padres, es decir, ¿quién deja ir a una niña de seis años en autobús sola? Claro, a eso iba, ¿en dónde estaban los padres de la menor? ¿En dónde estaba la familia? ¿Por qué viaja sola? ¿Va a estudiarlo? Lo sabemos, pero va sola, va sin la responsabilidad y sin la vigilancia de un adulto. Nuevamente vemos como por negligencia de algunos padres, los menores son víctimas. Eso es muy correcto. Es correcto. Y lo que pasa es que solo en América Latina, creo yo, quizá en algunos países del África Central pudiera ser. Se ven autobuses, y no en toda América Latina, solo en nuestros países de Centroamérica, se ven autobuses con la puerta abierta, solo. En cualquier latitud del mundo, cualquier país que tú vayas, Costa Rica que tú vas, el bus para, la gente sube, las puertas se cierran, y hasta que las puertas estén cerradas, el bus camina, entonces yo creo que es que hay mucha tela que cortar. Lo que decía Alejandro, lo que decías tú, los papás, pero también la seguridad de los propios buses. Los buses en Guatemala siempre van con la puerta abierta. ¿Por qué? Y es que ahí, exactamente. Es que eso es total inseguridad, eso es irresponsabilidad. Solo en Guatemala, ¿verdad? Solo en Guatemala pasa. Esas cosas tan extremas. Ahora bien, fíjense que estos sucesos no pasan solo con menores de edad, con personas de la tercera edad. ¿Cuántos casos, no? De personas ya ancianas que no les da tiempo de subir, de bajar, y también caen, se fracturan, o muchas veces el autobús les ha pasado encima, muchas veces también han perdido la vida. Terrible. Terrible. Pero fíjense ustedes, lo siguiente, resulta que los ayudantes, los brochas, como se les dice, ellos arriesgan la vida en las paradas a cada momento. Primero porque el bus ni ha terminado de parar y ellos ya se tiraron del autobús. Y no saben si cuando se tiran viene una moto, no saben si cuando se tiran se resbalan y caen en la banqueta y se pueden golpear, no saben si viene un vehículo o simple y sencillamente cuando arrancan, y ustedes lo han visto en las paradas de autobuses, salen de adelante, van corriendo el autobús por atrás y se suben. Entonces, ahí tenemos otro gran factor de riesgo, pura imprudencia. Claro, licenciado Talamonti, ¿qué precauciones uno como usuario debe tomar antes de abordar este tipo de unidades? Y por otro lado, ¿qué medidas de seguridad debería de tener un transporte público para poder también evitar este tipo de accidentes? A ver, yo creo que Andri nos dejó una que sería la primaria, pero es utópica en Guatemala, es decir, que un autobús cada vez que pare, hasta que paró completamente, como pasa precisamente con el transmetro, hasta que para, abre las puertas, antes de que vuelva a partir, cierra las puertas. Si eso pasara, ya haríamos bastante en el tema de seguridad. Ahora, otra cuestión, es que las paradas hay que respetarlas, ¿por qué? Porque es que paran donde quieren y muchas veces paran a media calle, la gente se baja y es ahí donde está el peligro. Volvemos a los vehículos que pueden venir y atropellar fácilmente a estas personas si no tienen esa situación de cuidado. También yo creo que es muy irresponsable el hecho de que se permita en los autobuses, y eso se permite porque al final de cuentas es una competencia económica, es una competencia contra el tiempo también en los autobuses, que las personas vayan colgando, pero literalmente colgando, es decir, Spider-Man no es nada a la par de muchos guatemaltecos que arriesgan la vida diariamente en los autobuses, lo cual es cierto para llegar a sus trabajos, pero van a perder la vida por una situación de esas. Entonces, son como que tres cosas que habría que cambiar, pero hay una más, hay alguien que tiene que estar de alguna manera también dando un mejor control a esta situación. Y entonces ahí vamos a juntar todos los elementos para que estas situaciones, pues por lo menos vayan parando. Ah, bueno, y agreguemos también la otra que ya dijimos, si son niñitos muy chiquitos, que no se puedan viajar al autobús y van solos, porque eso sí es una gran, gran irresponsabilidad. Claro, hablamos ya de la responsabilidad de los pilotos, del transporte, de la seguridad vial, hablemos ahora de la responsabilidad de los padres con los hijos. Sí. De la responsabilidad que el adulto debe tener con los menores y cómo no exponerlo, Giulio Talamonte. Claro, Alejandra, ya como hemos dicho, viajar en autobús per se se vuelve una ruleta rusa aquí de cualquier cosa mala que pueda pasar, pues porque hay muchos riesgos. Pero yo creo que básicamente lo fundamental sería que hubiese conciencia, pero también, a ver, pensemos, pensemos desde el punto de vista de los padres que dejan ir a niñitos tan chiquitos como esta niña de seis años solita. ¿Cuál podrá ser la justificación para que no lo acompañen? Están muy ocupados, tienen que ir a trabajar. No creo que ninguna de esas sea justificación. Al final de cuentas, creo que la situación de prevención primaria es siempre ir acompañado de un adulto. Supongamos que los padres no pueden ir porque tienen que ir al trabajo y con eso mantienen a los hijos. Entonces, hay que tener alguna otra persona, ¿verdad?, que pueda colaborar, un familiar o alguien más que pueda de alguna manera acompañar a estos niños. Los niños no deben de viajar solos en los autobuses, son demasiado peligrosos. Aparte, a veces también, no todos, hay algunos autobuseros que suelen ser bastante agresivos en su conducción y bastante, ¿cómo se llama?, indolentes con lo que son los niños, sobre todo, con lo que son los adultos. Porque ya ven que los adultos ya a cierta edad ya no pagan, entonces como que no les gusta que vayan ahí. Los niños a cierta edad no pagan, entonces no les gusta que vayan ahí. Es cierto, hablando de la pregunta que te hizo Alejandra sobre los niños, ¿hemos visto a aquellos adultos, se recuerdan ustedes que hasta se masturban en el transporte público? Imagínense qué le puede pasar a una niña solita, a una niña mujercita de seis añitos. O sea, que hablamos, es pura responsabilidad, ¿verdad? Es pura responsabilidad, esto es cuestión de responsabilidad, es que no hay cómo llamarlo, no hay cómo denominarlo. No hay excusa tampoco. No hay excusa, bravo, no hay excusa. Lo que sí hay excusa, bueno, no hay excusa, no, lo que sí debe de controlarse más es que los pilotos muchas veces no son los dueños de los autobuses, a ellos les importa poco, pero ahí tiene que haber alguien que los controle. Me refiero, para empezar, el propio empresario, porque es que cuando un autobús involucrado en un herido, se ha involucrado en una persona que fallece, tal vez por esto de las paradas peligrosas, pues el autobús al final de cuentas va a ser consignado, ¿verdad?, mientras dure la investigación y entonces el propio propietario ahí va a dejar de percibir esa ganancia que puede tener. Por eso debería haber bastante más cuidado. Ahora, Andri, Alejandra y Nancy, no sólo el hecho de subir, de bajar, de viajar en el autobús es peligroso, la misma parada se constituye en un peligro. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los peligros de una parada? Aparte de que se caen de los buses todo, ¿no?, pero los peligros per se de una parada de buses. Claro, la parada en sí puede representar muchos peligros, Andri, a ver, hay muchos casos documentados en los cuales en las paradas, en esas aglomeraciones que se hacen a las horas pico, entonces primero con las mujeres el irrespeto, ¿verdad?, a su integridad física y esto puede pasar con una menor mucho más fácilmente, ¿verdad?, ya lo decían ustedes, pero hay otra situación, el hecho de que en las paradas también se ha dado mucho, las mujeres llevan las cosas en su cartera, los hombres llevan las billeteras en las bolsas y ahí simple y sencillamente cuando se dan cuenta en días específicos como la quincena y como el fin de mes, cuando se dan de verdad cuenta ya no llevan nada, ni sus documentos ni su dinero, son otro tipo de peligros y también las paradas se pueden constituir en otro tipo de peligros dependiendo del lugar en donde esté, porque pueden ser parte del territorio del dominio de una mara y la extorsión se paga también, recordemos, en las calles para entrar, para salir de las colonias y para hacer muchísimas cosas más, ¿verdad?, y no llegamos en los tiroteos, perdón, ya casi para terminar, se recuerdan el año pasado, 2019, más o menos al medio año, en plena calzada Roosevelt, allí se dio un tiroteo en una parada, o sea, todo eso. ¿Y qué me dices de la bomba que le quitó los brazos a la que detonó la bomba? La rancherita, claro que sí, claro que sí, bueno, ahí imagínese usted. Y solo para terminar y para que Nancy y Alejandra puedan cerrar el segmento, pero lástima que esos timbres que tenía las paradas detrás de su lugar, ya no funcionan, porque no le dimos seguimiento a eso, funcionaron 15 días, pero ya no funciona. ¿Timbres de pánico? No, lástima, lástima. Bueno, lamentable situación, son diferentes escenarios, pero qué bueno contar con usted, licenciado Talamonte, y por supuesto, su vasta experiencia en temas de seguridad, para que usted, amigo televidente, pueda tomarla en cuenta y por supuesto evitar cualquier accidente, y por favor, a sus hijos menores de edad, por favor, acompáñelo, no cometamos este tipo de negligencias que le pueden costar la vida. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Volvemos.